Sí, la verdad que estoy muy contento con el tema de la renovación. Se ha hecho ya oficial y la verdad que ha sido muy fácil llegar hasta este punto. La Real ha querido, yo también, y la verdad que muy contento. Sí, la verdad que muy contento con la renovación, porque es verdad que llevo aquí desde los 12 años y la verdad que me han tratado fenomenal desde el primer día y no tengo ninguna queja contra la Real y la verdad que, como te he dicho antes, no tenía ningún problema en ampliar mi contrato. Sí, cuando salgo a Noeta, al campo, incluso cuando se desplaza la afición fuera, pues me animan y la verdad que eso es de agradecer, porque te da muchísima más confianza cuando sales al campo y la verdad que con ese tema muy contento. Para mí la Real siempre ha sido, desde que vine aquí, he sido un ejemplo a seguir de cómo me han tratado y para mí es un club de lo más grande que hay y por eso quiero seguir aquí muchos años más y que todo siga igual. Sí, la verdad que lo que tú dices, que está renovando cada vez más gente en el club y eso es bueno para el equipo y para toda la Real Sociedad porque el equipo va a ir hacia arriba, yo creo, y poco a poco se verán los resultados. Sí, la verdad que es un proyecto que engancha porque los jugadores jóvenes también están renovando y se ve que aquí es muy importante que los jóvenes den ese paso para ayudar al equipo y la verdad que es muy bueno. Sí, está claro que la mejor manera es esa, lo que tú dices es que llegue el partido el domingo, sacar los tres puntos y ayudar al equipo en lo máximo posible. Sí, sí, otra buena noticia, yo creo que es muy buena noticia, ¿no? Bueno, se vuelve a demostrar que hay una sintonía muy buena entre los jugadores y el club, entre los representantes y el club, en los que cada uno con sus matices, en sus diferentes situaciones en el momento de cada jugador, pero que todos están en la idea de continuar ligados al club, es un año más, pero al final son tres temporadas más de contrato con nosotros, en el que, como ha pasado con otros jugadores y va a pasar seguramente con Rubén también, tenemos tiempo para hablar durante el futuro más inmediato de nuevas situaciones, ¿no? Yo creo que lo que siempre estamos intentando hacer con todos, cada uno con sus matices, es que los jugadores estén contentos en el club, que se sientan valorados, y en ese sentido, pues encontrar los puntos de encuentro, pues cada uno tiene su historia, ¿no? Vuelvo a repetir que es un año más, pero son tres temporadas más de contrato Liga con Rubén con la Real Sociedad, y que seguramente en un futuro no muy largo volveremos a estar hablando tanto con Rubén como con su representante, ¿no? Sí, él así lo siente, ¿no? Y, por su parte, la disposición a ampliar este contrato ha sido siempre máxima, y la disposición a hablar va a seguir siendo la misma, ¿no? Yo creo que hay casos en cada momento de cada jugador tiene un estatus dentro del equipo, y yo creo que lo que ha demostrado es una implicación y un compromiso con el club, y lo bueno que tiene este contrato, la forma de ver, es que cuando tengamos que volver a hablar con Rubén, vamos a tener una valoración mucho más exacta de lo que es Rubén, ya sabiendo que está demostrando que es un gran jugador, ¿no? Pero la evolución del propio jugador va a hacer que tanto ellos, la parte de ellas como la parte nuestra, tengamos una valoración mucho más exacta de por dónde tenemos que ir. Sí, yo creo que tenemos que estar satisfechos, y la afición también tiene que estar satisfecha de lo que los jugadores perciben por parte del club y por parte de la afición, de lo que reciben de la afición, y yo creo que esta vinculación que hay de los jugadores de la Real Sociedad con la Real Sociedad, no solamente es con la gente que estamos dirigiendo el club, sino con lo que perciben del entorno de la Real Sociedad, de la afición y tal, todos tenemos que estar satisfechos de que todos entiendan que seguir la Real Sociedad es bueno o no. Real Sociedad